¡Hey! ¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a prender la cuchara de Cornelio Vega Jr. Voy a empezar a cantarla por partes y pues básicamente ahí nos llevamos, ¿vale? Con un gallito y unas rolitas de esas del cartel de santa Y se hace hambre unos sushis pa' la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Bueno, entonces comenzamos sabiendo que el ritmo es el bajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo Entonces sonaría algo así La canción está por la nota de la bemol, es esta Entonces esta primera parte empieza de la siguiente manera Este dedo será el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 Entonces el dedo 1 va a ser como si dilla en la cuarta cuerda, en la primera y en la segunda Y ahí el dedo 2 va a marcar el traste, el quinto traste de la tercera cuerda Y este, el dedo 3, el sexto traste de la cuarta cuerda Este será el la bemol Y el bajo va a ser intercalado con Con la quinta cuerda en el sexto traste Y esa es la primera nota De ahí vamos a ir a lo que es el re bemol mayor Entonces en este caso podría ser O así Que es la cejilla, el dedo 3 va a ser cejilla de la primera a la cuarta cuerda Y este va a ser el bajo que va a estar marcando el cuarto traste de la quinta cuerda Pero si, si les dificulta mucho esta nota Entonces podemos hacer el Otro re bemol Que en este caso sería este Un poco más fácil Que en este caso es el más conocido en la música sirreña Entonces el dedo 2 va a marcar el cuarto traste de la quinta cuerda El primer dedo va a marcar el tercer traste de la cuarta Y el dedo 4 va a marcar el Sexto traste De la tercera cuerda Ya tenemos hasta el momento Ya dos notas Iríamos algo así Con un gallito Y unas rolitas de esas del cartel de santa Ahora vamos a la tercera nota Que en este caso sería un si bemol Que en este caso puede ser así O puede ser desde acá O puede ser así Pero en este caso vamos a aprenderlo aquí Más sencillo Que básicamente es una cejilla desde el quinto traste Hasta la primera cuerda Y el dedo 2 en el segundo traste de la segunda cuerda El dedo 3 en el tercer traste de la cuarta cuerda Y el dedo 4 en la tercera cuerda En el tercer traste Entonces Con un gallito Y unas rolitas de esas del cartel de santa Y si hace hambre uno su chispa la panza Y el bajo lo vamos a hacer con la sexta cuerda en su primer traste Volvemos al re bemol En este caso sería este Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Que este es el nuevo traste que vamos a tocar A mi bemol menor Mi bemol menor En este caso esta estará El primer dedo va a estar ubicado en el cuarto traste de la segunda cuerda El último dedo va a estar ubicado en la tercera cuerda En el sexto traste El dedo número 2 va a estar en el quinto traste de la cuarta cuerda Y el dedo número 3 va a estar en el sexto traste de la quinta cuerda Ahí ya tenemos totalmente el estribillo Que sería algo así Con un gallito Y una rolita de esas del cartel de santa Y si hace hambre uno su chispa la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Eso es lo mismo Ya viene a cambiar en el coro donde empieza Y bueno ahora vamos a la parte del coro La voy a cantar Y ya les explico parte por parte Fórjense un gallo De cuchara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado El chinito y la de la afro pa' quemar Fórjense un gallo Tenemos aquí el re bemol Fórjense un gallo De cuchara Pasamos a un re bemol menor Para andar bien Este sería el mi bemol menor Que ya les expliqué a lo último De la anterior parte Para andar bien relajado La bemol principal con el que comenzamos la canción Que no falten los corridos del legado Esta nota es la misma que la de acá Que sería un si bemol Pero vamos a hacerla acá Con una cejilla en el sexto traste De la primera a la tercera cuerda Y del octavo traste en la cuarta cuerda Y de ahí seguimos con un Con un re bemol otra vez Que no falten los corridos del legado Y el chinito y la de la afro pa' quemar Y terminamos en si bemol menor Esto se repite en la segunda parte Al igual que el estribillo Y bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado Y nada, pues nos vemos próximamente Los invito a que se suscriban Y le den a la campanita Para... Si quieren otra canción Me la comentan Y pues la haremos de nuevo Vale, un saludo ¡Gracias!